¡Hola, Lucas! ¡Hola! 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 Pensé que mi banda querría bocadillos. Cortesía de su servidor. ¿Qué consideramos? Gracias, Lucas. Saca 20 de tu billetera. Lucas, eres lo máximo. No podríamos pedir un capitán de equipo más generoso. ¿Y hay más de dónde salió eso? Sí hay más, ¿verdad? ¿Adivina qué? Es hora de que les asigne a todos sus apodos semanales. ¡Es mi parte favorita! Porky, tú serás esta noche el Porconeitor. Él. Pete, tu apodo, el Pitnator. Él. ¡Ay, me gusta! ¿Lululucas? Espera. Marvin, ¿tu apodo? ¿El Marvinator? No. El, ah, ah, ah. Bueno, sí, el Marvinator. Él. ¿Lululucas? Te dije que esperarás el Porconeitor. Y finalmente, ya que soy el capitán del equipo, mi apodo será el Gran Portento. No. Más bien, Portento el Grande. Poo. Porky cambié de opinión. Tu nombre será Porco. Ahora, a jugar. Muy bien, equipo. Si queremos ganar el torneo de este año, tendremos que mejorar nuestro juego. El, cuatro. Y así es como se hace. ¿Qué? 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 Es el Pato Lucas. O mejor dicho, el Pato Bobo. Rí ahora, Terry. Porque vas a llorar cuando limpiemos el suelo contigo en el torneo. No lo creo. Este es nuestro año. Jamás es tu año, Terry. Te toca, Porco. Buen intento, Porco. ¿Lucas? ¿Qué haces aquí? Creí que tendrías tu lección de canto. Ah, ya me gradué. El profesor dijo que tengo una voz de ángel. ¿Vox? Creí que tomarías tus lecciones de canto. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba en casa sin hacer nada y... ¿Qué está pasando? Les dije a las dos mentiras opuestas y todo se está desmoronado. Déjame aclarar. No, no, no. No estás tomando tus lecciones de canto. No. ¿Lucas me dijo que tomaba lecciones de canto? Entonces, todo este tiempo que decías que tomabas lecciones de canto, ¿pudiste jugar bolos con los...? ¡Ay, que alguien cante algo! ¡Ay, que alguien canta esa canción! ¡Ay, que alguien canta! ¡Ay, que alguien canta! ¡Ay, que alguien canta! Gracias.